Siete de la mañana, cuarenta y un minuto, vamos también con información de la Defensoría del Pueblo, Carlos. Así es, Marta, pues a raíz del feminicidio registrado durante este fin de semana en la ciudad de Yopal, pues hemos querido hablar con la Defensora del Pueblo, con la doctora Sonia Bernal, para ver qué acciones ha tomado la Defensoría del Pueblo en este caso, y ya tenemos a través de vía Zoom a la doctora Sonia Bernal. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días, un cordial y fraterno saludo a ustedes y a todas las familias de Violeta Etero, y bueno, a los oyentes, a los televidentes. Doctora Sonia Bernal, ¿qué acciones ha empezado a adelantar la Defensoría del Pueblo en pro de defender los derechos de las mujeres luego de este feminicidio? Bueno, Carlos, la Defensoría del Pueblo tiene entre sus actividades funcionales defender los derechos de las mujeres como violación de derechos humanos. digamos, hace un par de años, el defensor anterior ha dispuesto a establecer una dupla, es decir, una organización en cada una de las regionales dedicadas a estudiar, a acompañar, a conocer, a orientar todas las formas de violencia que sufren las mujeres hoy en la sociedad. O sea, eso nos ha llevado precisamente a poder contar hoy con una profesional en la psicología acá en el departamento. No se contaba en el departamento con esa profesional, una expresa en temas de género y de sanitario que nos acompaña en la región. Quiero contarle entonces que nosotros venimos haciendo todo un trabajo de promoción, divulgación, densificación de los derechos de las mujeres, de todas las formas de violencia de las cuales debemos estar libres. El maltrato, las humillaciones, las amenazas, la celotipia, la celotipia, como esa enfermedad ya de celos, esa desconfianza, esa inseguridad exacerbada por parte de una de las, por parte de algunos de los compañeros permanentes. Y efectivamente, además de hacer todo ese trabajo de promoción y divulgación, que este año pues nos ha tocado de esta manera virtual, sin embargo hemos llegado a algunos colegios, a algunas TDIs, hemos trabajado con la Policía Nacional, hemos llegado al Ejército, a las instituciones, pues invitándoles todo este tema por el desmarco del enfoque de derechos humanos. También hemos estado insistiendo mucho con alcaldes, con alcaldesas, con el gobierno departamental y otras instituciones como Procuraduría, Fiscalía, para lograr que se tengan funcionamiento esas políticas claras de defensa, de derechos, de protección, de garantías. Y de algo muy importante, que se tiene que hacer una insistencia, se tiene que hacer una insistencia, Carlos, que es en lograr tener las rutas de atención, las rutas de protección, muy bien consolidadas, pero además ampliamente socializadas, para que la comunidad, padres de familia, madres, hombres, mujeres, porque también hay que destacar que en este espacio, donde se dice que estamos en una sociedad históricamente con una estructura, en la que se menoscaban los derechos de las mujeres, es decir, una sociedad un tanto machista, también hay hombres que son activistas y defienden, y no están de acuerdo con un acto, pues que sea de imponencia, del varón, del macho, del hombre, sobre la mujer, sobre las femeninas. Permítame, doctora Sonia, en cuanto a la situación de casos de violencia contra la mujer, ustedes llevan más o menos una información relacionada a esto, ¿cuál es el número que se ha presentado en este momento, teniendo en cuenta que estamos en plena pandemia? Bueno, si bien es cierto, nuestra delegada es nueva, hemos venido tratando de hacer ese consolidado de información, tanto con comisarías de familia, personerías, Marta, la misma colegía, la fiscalía, y a propósito de eso, al final de este mes, por allá para el día 26 de octubre, se realizará una campaña por parte de la Fiscalía General, lo conversábamos con el director del doctor Tecuela, para reactivar todos esos procesos de violencia intrafamiliar que se tienen hoy, digamos, como inactivos, como dormidos. Entonces, desde la Defensoría hemos dispuesto los defensores públicos para que acompañen todos estos procesos, tanto a las víctimas, como en un momento dado, también nosotros como Defensoría, ustedes lo conocen, también tenemos la particularidad de hacer la defensa a los procesados, pero en este caso particular de la campaña que se ha establecido por parte de la Fiscalía y que la acompañamos nosotros, pues conocemos ahí nada más que se van a, ahí nada más en tres días se van a reactivar 56 procesos penales, no digamos las quejas que se ponen en comisaría, las denuncias, que este es el número que hoy, Marta, estamos consolidando, pidiéndole a todas las autoridades del departamento. Bueno, Marta, y es que también está con nosotros en este momento la doctora Marta Piedraíta, quien es la psicóloga delegada para los temas de género allí en la Defensoría del Pueblo. Doctora Marta, muy buenos días. Muy buenos días. Siendo a la semana 30, tenemos 1.240 casos, de los cuales por violencia de género 427 corresponden a Chupal. 1.240 casos. A la semana 30, en la plataforma de CIVIGILA, entonces 1.240, de los cuales 427, Chupal es donde más violencia tenemos, tanto violencia física, abuso, sexual, económica, todas las violencias que se pueden dar. Se pueden dar. Hay una situación cuando uno escucha a la pareja y es que de pronto las esposas o compañeras permanentes dicen, pero es que él me grita, él me dice que yo no soy inteligente, que no soy esto, que no soy lo otro, y ellos dicen, ah, no, pero son comentarios. ¿Esto está, esto es una situación violenta, este hecho? Sí, precisamente estamos trabajando, la doctora Sonia, el violentómetro. O sea, desde el hogar, desde las casas, se empieza a manejar estas situaciones, porque muchas veces, o sea, se subestima a la persona, entonces, por ejemplo, la persona grita, ay, no, es que él es cariñoso, él siempre me grita. Entonces, la mujer empezamos, o sea, a pasarlo como algo normal hasta cuando puede llegar a los voluntarios. Por eso, o sea, nos toca también empezar a nuestras mujeres a trabajar mucho el manejo de la inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional, porque cualquiera diría, no, necesitamos ir a la universidad, necesitamos ir a un instituto, esa inteligencia emocional, ¿es fácil de desarrollarla? ¿Quiénes nos pueden ayudar? ¿Cómo pedir de pronto esa ayuda para atender esas necesidades que tienen muchas mujeres? O sea, la inteligencia emocional la podemos, hasta ustedes mismos, desde los medios de comunicación, desde las escuelas de padres, como anteriormente decía la autora Sonia, estamos también apoyando los CDIs, en las reuniones también, o sea, en todas las reuniones que hacen las empresas, así ahorita sea PiaZoon, la inteligencia emocional la podemos trabajar en cualquier ámbito, y para tanto las mujeres y también por los hombres, porque también creemos que hay violencia también en los hombres, pero que se representa más que en las mujeres. Pero en este momento, en cualquier ámbito se puede trabajar. Ustedes también serían un gran apoyo para capacitar, para que la gente ya que se escuchaba por las emisoras, entonces lo podemos trabajar en cualquier ámbito. Doctora, después de que se presentan estos hechos tan dolorosos como los feminicidios, entonces la familia, los amigos, empiezan a dar esa, digamos que esa información de alertas, donde dicen la persona se portaba así, era agresivo, de pronto perdía el control, lastimaba, se lastimaba con puñetazos contra la pared, terminaba ofendiendo o maltratando físicamente a su compañera, a su pareja sentimental, empiezan a darse esas indicaciones. Pero resulta que cuando está ese proceso, cuando la pareja está viviendo eso, pues le llaman la atención, le dicen, le recomiendan, pero no hay un paso, digamos, como más seguro, como pedirle a las autoridades. ¿Puede un tercero hacer un llamado y decirle, no sé, a la policía, a qué entidad, decirle, vea, mi familiar o mi amigo, mi pariente, mi vecina, está siendo afectada presuntamente por violencia intrafamiliar? Sí, precisamente nos toca, primero, o sea, trabajar, entonces, la ruta que es primordial. Y también un tercero, porque muchas veces vemos, o sea, que la víctima no denuncia, por miedo, por amor, o sea, por muchas situaciones. Entonces, un tercero puede hacer una denuncia anónima a las entidades. También, o sea, debemos trabajar la ruta, o sea, se puede denunciar en comisaría de familia, personería, defensoría, la fiscalía. Entonces, es como empezar a activar la ruta. Entonces, también nos toca capacitar a nuestros, o sea, a nuestras mujeres, a nuestra sociedad, en la ruta que también se, o sea, que la ruta no quede solo en una oficina, sino que la ruta llegue más allá, que la gente sepa, porque a veces, o sea, no se sabe cuál es la ruta en un caso de violencia. Entonces, ahí es donde nos toca entrar a la comunidad, más que todo. Marta, señora. Ya, Marta Cabeza, mira, por ejemplo, empezando la pandemia, por allá para el mes de abril, mayo, un caso en el corregimiento Moritzal. Una señora, una señora, en este corregimiento, en una de esas heredas, tenía, sufría tremendamente todas las formas de violencia, de maltrato, de vejámenes que le causaba el compañero permanente. Sí. No era el papá de su hija, era el compañero permanente. Digamos, la persona con la que estaba conviviendo. Este señor, de las formas de violencia, Marta, que le había causado a ella, era haberle quitado el celular, haberle dejado incomunicado. Le hacía todos los tipos de maltratos y además amenazaba con abusar a su niña de ocho años. La vecina o una conocida de ella tuvo posibilidad de comunicarse a la persona que prácticamente tenía incomunicada. Esa vecina le comentó a alguien y ese alguien le dio el teléfono de la Defensoría del Pueblo. Yo misma atendí el caso. Todavía no teníamos a la doctora Marta acompañándonos. Yo misma atendí el caso. Nos comunicamos con la señora. Hicimos una red, como está diciendo la doctora Piedraíta, con la comunidad. Lo logramos hacer de tal manera incluso que el señor no se enterara y tuvimos toda la ayuda de la Casa de Justicia. Lo que necesitábamos era, en un momento dado también, poderle acompañar a esa señora para retirarse de esa casa, que no era su casa. Ella llevaba apenas un año conviviendo ahí y pedía devolverse a su ciudad de origen, que era en otro departamento. También se logró activar esa ruta con el alcalde de la capital, con el secretario de gobierno, se le facilitaron todas las cosas. Se le dio un momento de refugio, más o menos tres días, cuatro días, y se le gestionó el viaje, que nadie podía moverse en esa época de un departamento a otro. Entonces, digamos que a eso es que se refiere, efectivamente, poder hacer esa fuerza Marta y, en efecto, los terceros sí pueden advertir de ese tipo de violencias que suceden al interior de la casa. Porque sean violencias bajo el techo, no quiere decir que sean violencias privadas, son violencias que entran, salen del sector privado y entran al orden público, como lo que sucede, por ejemplo, con los feminicidios. El feminicidio trasciende de la familia a la parte pública, ¿ya? Como los maltratos a los niños. También no es una cuestión de que, mira, a ver cómo ya cuida, no. Entonces, Marta, sí es la invitación a que todos ustedes, los medios de comunicación, por lo cual agradezco mucho a Violeta, estereo su interés de poder sensibilizar y decirles que la inteligencia emocional es la capacidad, efectivamente, Marta, de entender y de conocer sus propias emociones. Precisamente para no caer en la tristeza, en la depresión, poder percibir, lo hablábamos con la doctora Piedradita, que la gente pueda expresar, pueda comprender, pueda gestionar, es decir, controlar sus emociones. Por eso la inteligencia emocional no es solamente para las víctimas, que en este caso estamos hablando mayoritariamente de las mujeres, sino también para los varones. Deben aprender a manejar sus emociones. Y eso, como ella decía, empieza con cosas tan sencillas como un chiste malo, como una broma, como algo hiriente, como algo amenazante, cuando la ridiculizan, cuando la humillan, cuando es mentira tras mentira, cuando se le quiere controlar las amistades, cuando el hombre le está diciendo a usted, mujer, no, 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 ya no vaya donde su mamá, quédese a reunir a con su hermana, no tiene que vestirse a ti, quítese ese maquillaje, usted es el culpable de todo. Y vamos, todo ese tipo de acciones, que ya son lo que ha hablado la psicóloga, que afectan la emocionalidad, la típica de la persona, pues son las que ya deben ser alertas. Eso es lo que ella está diciendo, son las que ya deben ser alertas. Y es lo que queremos, participarles a ustedes el día de hoy, en esta emisora. Es decirles, desde esos chistes flojos, esos chistes ofensivos, hasta llegar a insultarla ya, a empujarla, a pellizcarla, a golpearla, a manosearla, a obligarla a que tenga relaciones sexuales, incluso las esposas. Digamos que ese es un tema que es de derecho propio del ser, del individuo, si decide o no, tener, digamos, ese relacionamiento. A manejarle el dinero y a prohibirle que tenga alguna forma de anticonceptivo. Sí. Es decir, disponer de ella como si la mujer no tuviera capacidades, capacidades que claramente las tenemos humanamente y las tenemos reconocidas, digamos, por el Estado. Y ahí ya pasa, efectivamente, a golpes, Marta, ya se pasa a las agresiones, a las mismas violencias sexuales, al interior de la relación matrimonial o de la relación conyugal que se esté llevando. Las amenazan con objetos, el tirarle las cosas, el tirarle la comida, el encerrarla. Era el caso de la señora que contaba este corregimiento. Ella la tenía aislada, aparentemente. Esa señora se comunicó con esta vecina por la tapia del patio. Y esa señora llamó a una persona y la persona le dijo llamen a la defensoría. Y fíjese que entonces todo ese tipo de cosas son las que ya son alertas, nos deben llevar a reaccionar y nos tienen que llevar a que sea una actuación urgente. Ese es el violentómetro que decía nuestra psicóloga. Y la ruta de la violencia. Doctora Sonia. Señora. Muy importante, Marta, y doctora Sonia, es las pautas de crianza. Esto es fundamental. Y desde los hogares hay que estar por el respeto. Las pautas de crianza juegan un papel muy importante en este momento. Bueno, ¿a qué número de celular a la defensoría del pueblo se pueden contactar aquellas personas que sienten, están en este momento siendo víctimas, identifican esas alertas tempranas y dicen, no, aquí hay que hacer algo porque puedo estar siendo víctima o un feminicidio o sencillamente quiero mejorar las condiciones de vida de convivencia con mi esposo y mis hijos? ¿A qué número de tal manera de que puedan encontrar esa orientación? Gracias. A 310-853-9345. 310-853-9345. Allí, pues, se puede conseguir este servicio a través de la defensoría del pueblo. Doctora Sonia, doctora Liana. Al correo, Marta. Al correo. Al correo también en defensoría arroba castanare punto go punto po. Si lo pueden, por correo electrónico también estamos atendiendo. Castanare arroba defensoría. Sí. A ustedes, muchas gracias por dedicarnos, por regalarnos estos minutos para Castanare, para el mundo entero sobre estas alertas tempranas, sobre conocer también esta ruta que se da de trabajo para atender a las personas violentadas desde sus hogares y de paso también para hacer esa pedagogía, como bien lo dice la doctora Liliana, desde casa, nosotros, con esas pautas de crianza a fin de pues ya minimizar estos hechos violentos. Doctora Sonia, doctora Liliana, muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias a ustedes, hay mucho por trabajar, pero ya empezamos y gracias a a las animo mujeres a que no tengan miedo, no tengan culpa, tengan confianza y busquen de las autoridades en su municipio o a nivel departamental nosotros ayudamos a activar esta ruta de todas las dificultades. Dios les bendiga, muchas gracias. Muchas gracias. Y creo que nos quedamos con la cifra del día, mil doscientos cuarenta casos en Casanares se han registrado durante este año de maltrato a las mujeres, los que se han registrado, ¿no? Sí, eso sí. Y en el CIVIGILA, para el caso de Yopala, registra que durante este año se han registrado cuatrocientos veintisiete casos, es decir, cerca de dos casos por día. Número celular donde se puede marcar, donde se puede llamar para los casos tres diez ocho cincuenta y tres noventa y tres cuarenta y cinco tres diez ocho cincuenta y tres noventa y tres cuarenta y cinco ocho de la mañana un minuto.